Hola, estoy aquí para informarles sobre cáncer del colon y el método de hacer el Fecal Occult Blood Test, una prueba de sangre en el excremento. Cada año, más de 145,000 personas en los Estados Unidos están diagnosticados con cáncer del colon y 50,000 mueren de la enfermedad. Es una enfermedad que afecta a los hombres, mujeres y personas de varios grupos étnicos, pero es más común entre personas que tienen 50 años o más. Si lo encuentra temprano, puede ser tratado y curado. FOBT es la prueba más simple para encontrar cáncer del colon porque sangre en su excremento puede ser causado por unos pólipos o tumores de cáncer en el intestino. El paquete de la prueba incluye una tarjeta con tres ventanas para los tres días de la prueba, un palo para recoger el excremento y un sobre para mandar el espécimen. Para aumentar la exactitud de la prueba, debe cambiar la dieta un poco y descontinuar algunos medicamentos como lo recomiende su médico por tres días antes de empezar la prueba y mantener estos cambios durante la duración de la prueba. Antes de obtener el excremento, debe llenar toda la información al frente de la tarjeta. Hay varias maneras de coleccionar, pero es muy importante obtener la muestra de propia manera para prevenir contaminación. Se obtiene el excremento usando el papel higiénico, un vaso limpio y vacío o usando el método de apagar el agua del servicio. Busque la llave de agua detrás del servicio. Para apagar el agua, dale vuelta a la llave. Después que eche el agua del servicio, no abra más agua dentro de la taza del servicio. Ponga unas hojas de papel higiénico dentro de la taza. Después de haber terminado de evacuar, use los palillos para colectar una muestra de excremento. Aplique el excremento en el rectángulo A. Use el mismo palillo para obtener una muestra de una parte distinta del excremento. Aplique el excremento en el rectángulo B. Deje que la muestra se seque. Luego, cierre la tarjeta. Después de usar cada tarjeta, lave sus manos con jabón y agua. Abra la llave del agua y baje el agua del servicio. Repita el proceso dos veces más después de sus siguientes dos defecaciones. Recuerda a continuar con su dieta especial hasta que la prueba esté completa. Después que las tres tarjetas hayan sido usadas, póngalas en el sobre que se le dio y regrésalas a su proveedor de salud lo más pronto que sea posible. Espero que las instrucciones hayan dado el conocimiento del proceso de FOBT. FOBT es la prueba más fácil para detectar cáncer del colon en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!